Este es un convenio de trabajo en forma conjunta, se van a ir coordinando con, por ejemplo, entregas de vehículos o acciones en conjunto, como los operativos que podemos llegar a realizar o en materia de investigación también, se van a ir dando. Entonces este es un convenio que estamos firmando, si bien ya lo veníamos haciendo de hecho, hoy lo dejamos formalizado y ampliando, donde nos traería un gran beneficio tanto a la Policía de Tucumán, por cuanto contaríamos con datos que tiene el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio también agilizaría los datos que la Policía tiene para las investigaciones que necesitan hacer los fiscales. Este convenio prevé una mesa de enlace que la va a ir regulando, la mesa de enlace a través de reglamentaciones para que tenga una continuidad y tenga una permanencia y tenga un análisis de todos los temas que van sucediendo para producir aconsejamiento a ambas instituciones, tanto al Ministerio Público Fiscal como a las Fuerzas de Seguridad y ir coordinando acciones. Así que tenemos mucha expectativa en esto y creemos que va a dar muy buenos resultados.